Cómo vive el pobre luchando porque en la vida tú aprenderás y no hagas caso tú de la gente si somos pobres que más nos da pues con dinero también se sufre y eso es castigo de satanás no te acompleje oye mi amigo se limpia a botar también es pobre y con orgullo lo limpiará si alguno rico se creen grandes por más que tengan no cambiarán pues les espera también la muerte y la vida con dinero no la pueden comprar no te acompleje oye mi amigo vive tu vida solito y en paz si somos pobres que más nos da pues tenemos felicidad y la vida con dinero no la pueden comprar anda y vete a la bodega a ver si pueden comprar una vida y la vida con dinero no la pueden comprar oye el pobre haciendo sarina pa que el rico tenga más pan y la vida con dinero no la pueden comprar que el dinero no es la vida que es tan solo una ilusión y la vida con dinero nunca la podrán comprar y la vida con dinero no la pueden comprar yo tenía un pollo bien salamero y se me fue con otro que tenía dinero y la vida con dinero no la pueden comprar y la vida del pobre seguir luchando para poderse sostener y la vida con dinero no la pueden comprar ¡Vaya! ¡Y cabellón la vida! ¡Vaya! ¡Béba! ¡Bréba! ¡Bréba! Gracias.